les cuento que el día de hoy estamos vendiendo un hermoso condominio que se encuentra aquí atrás mío se los quiero mostrar voy a darles un tour es un condominio que consta de mil 107 pies cuadrados dos habitaciones dos baños y estamos en una zona muy exclusiva dentro de orlando así que no se pierdan este tour ahora mismo y bueno señores este es el vecindario este vecindario cuenta con gated community tiene piscina tiene canchas de tenis tiene acceso al golf el condominio que vamos a ver es el día de hoy es uno que está aquí en el primer piso pero vean la entrada como es de hermosa vamos al número 108 let's go este condominio yo creo que se va a vender muy rápido porque están un muy buen precio están 195 mil dólares esto se va a vender en menos de 3 o 4 días así que quédense adelante al tour ahora mismo y bueno vamos a comenzar el tour aquí por este hermoso condominio y bueno apenas entramos a la casa lo primero que vemos a mano derecha es el espacio de la lavadora y la secadora estas como son nuevas los dueños se las van a quedar pero aquí queda el espacio para que tú puedas poner también tus lavadora y tu secadora completamente nuevo les quiero mostrar aquí este espacio de otro closet esta casa cuenta con bastantes closets bastante espacio y por este lado vámonos a lo que es baño compartido sería el baño de visitas y sería también el baño de la primera habitación aquí tenemos una tina con su hermosa ducha este condominio está en muy buen estado veamos por este lado tenemos el lavamanos tenemos el sanitario tenemos un piso en tile y por este lado tenemos lo que es la primera habitación allá tenemos en el fondo una vista a lo que es el campo de coiff vean este hermoso espacio aquí pueden poner una cama semidoble incluso una king size y aquí podemos ubicar un televisor por este lado vámonos aquí a la zona social y les vamos a mostrar este es un piso en madera está muy bien tenido este apartamento este condominio tenemos la cocina por este lado tenemos lo que es la sala este es el espacio de la sala el comedor por este lado quiero que vean al detalle este hermoso condominio vean aquí lo que es aquí tienen un porch la parte de afuera es el campo de golf este porch viene aquí hasta arriba vamos a ver un poco por aquí lo que es el espacio del porch viene aquí con su maldita está muy buen estado está bien tenido y tiene un muy buen espacio aquí en la parte de afuera muy buena y vámonos aquí a la zona social y les quiero mostrar la parte de la mesa de comer este es un condominio que puede ser para dos o tres personas una familia pequeña aquí tenemos lo que es la mesita de comer por este lado tenemos lo que es la cocina vean estos mesones en granito bastante bellos muy bien tenidos por aquí lo que viene incluido es la nevera la estufa esta campana y el microondas y por este lado el dishwasher vean que están muy buen estado estamos por aquí los gabinetes a ver qué tal están están también muy buen estado muy buen tenidos esto me parece una muy buena oportunidad para ustedes antes de pasar a la habitación principal veamos este espacio aquí que podemos utilizarlo como un escritorio para poder trabajar desde casa para poder estudiar el laptop o laptop cualquier cosita aquí tenemos la habitación principal y bueno vamos aquí a la habitación principal para que ustedes la vean es un espacio bastante grande aquí les cabe su king size y tiene una hermosa vista lo que es el campo de golf ubicar por este lado para que ustedes vean todo el espacio de la habitación aquí pueden ubicar un televisor el espacio por acá bastante bello y ahora vámonos a lo que es el baño principal por igual tenemos mesones en granito tenemos tile en el piso por este lado tenemos lo que es la tina con su ducha y vemos por aquí el espacio del walk-in closet en este momento está la ropita de los dueños pero si pueden ver es un clóset bastante amplio por este lado lo que tenemos es el sanitario un sanitario que queda al lado del walk-in closet y bueno vámonos a los números y todo lo relacionado a este condominio y bueno señores antes de despedirnos de este hermoso condominio les quiero dar los datos de cuánto es el hecho es y dividí todo esto el hecho de que se paga aquí en esta comunidad es de 453 dólares al mes pero recuerden ustedes tienen canchas de tenis canchas de básquetbol tienen fitness center tienen piscina tienen de todo estamos en el área de metro west estamos en todo el centro de orlando a tan sólo unos 15 minutos de universal a 15 minutos del downtown de orlando es más si ustedes quieren rentar esta propiedad aquí por esta zona como mínimo se está rentando en unos 2 mil dólares si no es más porque porque está en el centro de todo muy bien ubicado y el estado de este condominio es bastante bueno si no vas a pagar nada y este condominio está listado por 195 mil dólares es un precio bastante bueno porque si hacemos los comparables en este mismo condominio están vendiendo otros por mucho más así que si tú deseas comprar este condominio o alguna otra propiedad sea una casa sea un townhome aquí en central florida no dejes de marcarme a mi número que aparece en pantalla y te dejo mi qr code para que me escribas por whatsapp o me dejes un mensaje de texto y bueno amigos no siendo más son las 8 de la noche y vean este sol aquí 80% del año hace sol así que me voy ya para mi casa para editarles este vídeo no olviden suscribirse a mi canal dale clic a esa campanita para que no se pierdan todas mis notificaciones y como siempre nos vemos en un próximo vídeo si le aliquero